Me haces daño tú cuando me hablas Ya sé que es dura la vida Prueba hacerlo tú dentro de prensa Mira que es corta la vida El amor atrás, atrás Siempre es que es así, ya no lo dudas Toda la gente te escucha Son grupos de pasión y es todo duro Aquí hay dinero, soy duro Y ya no vas atrás No hago todo para ti Es para ti No hago todo para ti Guelete a lo peprisa Mirá que es corta la vida Mirando atrás, atrás Lo hago todo para ti Y es para ti Lo hago todo para ti Me haces año tú Cuando me hablas Ya sé que es dura la vida Pruébatelo tú La pobre pesa Mirá que es corta la puta Mirá que es corta la puta Lo hago todo para ti Y es para ti Lo hago todo para ti Y es para ti Lo hago todo para ti Y es para ti Lo hago todo para ti Lo hago todo para ti Lo hago todo para ti Y es para ti Lo hago todo para ti Oh, 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 para ti Oh, 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 para ti Oh, 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 oh